El dueño de la sabiduría El dueño de la sabiduría De esa muchachita tranquila Que eso no le hace la licuadora Y uno sale enfermo Pequeño gigante, el dueño de la sabiduría Y ese quien es tío Duño Ah ahora te das cuenta Don Tito Ese es el mismo que dice que mujer bonita Pilla y agua bendita Ese tiene la cabeza recta Don Tito Si ahi debe estar El dueño de la sabiduría Buenas Don Tito Buenas Julio Venimos a visitarlo porque al rato no conversábamos Usted que quiere conversar conmigo Usted se cuenta Que con besa no sabe que Haga Nosotros ven mucho lo que aprendemos De usted cada vez que lo venimos a visitar Ese niño nos usa luca Ven los zapatos Cambia de zapatos Pero siéntese Siéntese Don Tito Hombre cuéntame Vea Don Tito Yo si quisiera saber usted Usted cuantas mujeres tu Usted cuantas mujeres tu No Yo estoy descansando Como hace que descansando Si Osea que usted Todavia piensa que en tener mujeres Vea Don Tito No me diga Yo estoy entero El pajarito Estas descansando con todas sus huesas Vea No me diga Hoy no lo puedo creer Don Tito tu no sabes que estas fantochando Porque usted a su edad ya no es que trabaje mucho Vea Como hace que yo estoy dando trabajo Vea Eso es fácil Eso es fácil Póngase usted abajo Para que no le vuelan mucho la cintura Y allá arriba Si le toca con el pie Vea Con el pie Vea Don Tito Vea Don Tito Vea que yo para allá por la casa Todos los días veo pasar una muchachita bonita Pero bastante Pasan en grupo Vea Don Tito El pie es con su vieja Dice a muchachita tranquilo Que eso no le hace la licuada Y uno sale enfermo Ah ¿No está como ese curso en la pantaloneta? Osea que tiene Don Tito Trabaja con un secreto Yo creo que si Tienes que enseñarnos algo Deciles Don Tito Y eso no es algo que quiere Tiene el sexo Vea Algo Que le quede aquí En la masa fecalica No es así fama Si vea Cuando ella le da la mano La rasa Ella se ríe La jala Está prendiendo tío tuyo Está prendiendo Apenas en darle la mano y rascale Y si ella se ríe Le está gustando Y uno la jale Ya Yo pensé que Que para enamorar Una mujer No tenía que ser profesional Por eso es que yo estoy trabajando Y estudiando Al mismo tiempo Wow Lo tuyo Dejate romantizar El hecho De estudiar Y trabajar Al mismo tiempo ¿Cómo así Don Tito? Me está confundiendo Es inhumano Trabajar Por un sueldo miserable Y estudiar Sin descansar Al mismo tiempo Ay Vea pues Don Tito Oye no te digo Es mucho lo que uno aprende De este viejo Vámonos para poner eso en práctica estos días Si para que La mujer es ahí Vea Muchas gracias yo Que vieja con vieja Y muchacho con muchacho ¡Chao mi viejo! Te amo ¡Chao mi viejo! ¡Chao mi viejo! ¡Mi viejo! ¡Chao mi viejo! ¡Dos un muše!